En videoconferencia, la Cámara de Comercio de Portomón planteó sus inquietudes por el crédito con garantía estatal para la micro, pequeña y mediana empresa FOGAPE al subsecretario de Hacienda y representante de Banco Estado. Participaron además más de 30 socios del gremio local y el Ceremi de Hacienda en la región de Los Lagos, oportunidad en la que se pudo conocer más antecedentes del beneficio, formular consultas y también observaciones. Dentro de ellas, las más relevantes fueron respecto al sector turismo, de que no está recibiendo ningún apoyo, por lo que se ha entregado muy poco, muy bajo. Nosotros solicitamos que nos hicieran llegar para poder dimensionar, porque esta es una zona netamente turística, el 27% del producto que generan acá en la región es relacionado con el turismo. Por lo tanto, creemos nosotros que es necesario que este tema se revise, se lo planteamos al señor subsecretario, también al Banco del Estado, de que tenían que ver condiciones especiales y que era urgente que eso se resuelva a la brevedad. Para las autoridades de Hacienda, el encuentro sirvió para conocer más en detalle y analizar el funcionamiento del FOGAPE en la región, destacando el apoyo que el gobierno ya ha otorgado. Se han otorgado más de 3.800 créditos FOGAPE en la región de Los Lagos, por un monto total de 4.800.000 unidades de fomento. Queremos seguir como gobierno apoyando a los micro, pequeños y medianos empresarios que ante la situación de pandemia global se han visto afectados. Vamos a seguir trabajando en conjunto y estos espacios de diálogo y análisis en conjunto, como el que tuvimos con la Cámara de Comercio e Industria y Turismo, nos ayudan justamente a seguir mejorando los instrumentos que como gobierno vamos a poner a disposición de todos ellos. Y por supuesto, lo que llamó la atención para esta propuesta con el Puerto Montt fue el hecho de que el número de solicitudes procesadas es el tercero a nivel nacional en regiones y por supuesto también va aparejado con el monto, que es el cuarto a nivel de regiones y vamos a concurrir al Banco del Estado porque el Banco del Estado en la plaza le sigue casi por 10 veces al segundo banco privado, de tal manera que está teniendo un comportamiento bastante eficiente, sobre todo con la pequeña empresa. Los socios de la Cámara plantearon al subsecretario y Seremia de Hacienda la preocupación por el complejo proceso en la banca para conseguir los fondos destinados a enfrentar la crisis ocasionada primero por el estallido social y ahora la pandemia. Ante ello se reiteró el compromiso de avanzar junto a Banco del Estado en solucionar las demandas. ...y medianas empresas de Chile. Por eso los apoyamos con una nueva alternativa.